Son muy importantes programas como Capital Semilla porque nos permite seguir promoviendo el talento emprendedor que tiene Medellín, nos permite seguir promoviendo que nuestros ciudadanos sigan soñando y sobre todo generen desarrollo económico a través de un empleo de calidad y muy bien remunerado. Y lo que estamos promoviendo es que sea en Industrias 4.0 que hagan uso de las tecnologías de la Cuarta Revolución.